Creciendo aquí en Santana, la calle 4 representa muchas cosas. Aquí en Santana estamos en medio del condado de Orange. De un lado tenemos Disneylandia y estamos rodeados por diferentes ciudades que realmente vienen de otro nivel económico. Si regresamos al 1906, por ejemplo, había una comunidad de inmigrantes chinos que viven aquí. También habían mexicanos en los alrededores, pero en el centro había una comunidad china que había logrado construir diferentes negocios para los trabajadores que estaban acá también, de China. Y como algo que estamos sufriendo ahorita, más o menos muy semejante, pues el valor de la propiedad sube en el centro. Fueron al barrio chino y les dijeron a toda la gente que vivía ahí, tienen 12 horas para largarse. Agarren todas sus cosas, pero después de eso vamos a quemar todo. Y eso es lo que pasó. Quemaron a todos los edificios en el barrio chino, en Chinatown, y todo el pueblo salió de Santana. Todos los americanos salieron y miraron, ¡ay, miren qué bonitas son las lumbres! La comunidad anglo se va de Santana. No nada más se ve en el centro de Santana, también se van en las escuelas, en las diferentes vecindades, que la comunidad angloamericana se va y entra la comunidad mexicana. Ahora sí, pues la mayoría de la calle 4, muchas de nuestras vecindades ya son mexicanas. Y también se ve mucho la llegada de la inmigración mexicana, los recién llegados, como decimos nosotros. Los mexicanos se empezaron a mover a Santana. Los americanos no querían vivir cerca de ellos, no los querían como vecinos, entonces se largaron para otras ciudades. Poco a poco empezaron a entrar latinos porque había las tiendas vacías. Empezó así uno por uno, uno por uno. Con tiempo ya fue un lugar centro para las compras para el mundo latino. Las familias podían ir a mirar una película, los hombres podían ir a tomar, las familias se juntaban en los restaurantes, podían ir de compras y todo. Era algo muy importante. Sí tenías un problema en ese tiempo que aquí en la calle 4, de este lado donde estamos ahorita, había muchas cantinas. Y un desastre los sábados y los domingos. Y con tiempo, hubo un movimiento. Muchos de nosotros estamos metidos en ese movimiento a eliminar las cantinas. El Teatro de Yost era un cine muy, muy famoso en toda Latinoamérica. La familia Olivos, ellos eran los dueños. Lo compraron en la década de los 1950s. Por mucho tiempo, está que hubo un movimiento que los poderosos de Anglos eliminaron el, pues el, hizo un trato con la ciudad. Muchos de nosotros pensamos que era algo chueco. Y le quitaron el Yost a la familia que lo tenía. Te damos dinero para el edificio. Nosotros vamos a construirlo para que sea más seguro. Y entonces ya cuando eso pasa, te lo vendemos para atrás al mismo precio. Eso no pasó. La ciudad de Santana se lo vendió a un hombre que se llama Irv Chase. Irv Chase, entonces, él puso, en vez de abrir el teatro de vuelta, se lo rentó a una iglesia pentecostal, pienso. Y así se estuvo por como 25 años. Con un tiempo ellos se fueron y se quedó solo vacío el cine. Es cuando le pregunté al dueño que si podía Centro Cultural de México usarlo. Dieron que sí. Entonces yo estuve ahí. Pienso que era dos mil, pienso que es dos mil ocho es cuando pasó. O si no dos mil siete. Era maravilloso. Había gente que nunca han visto lo que estaba dentro del teatro Yost. Había gente que nunca han entrado en el Yost en más de veinticinco años. La gente estaba llorando. Muy emocional toda la experiencia. Después de eso, el centro le preguntó a Irv Chase si podían tener más conciertos allí. Irv Chase dijo que sí. Y por un tiempo pudieron usarlo y tener sus fiestas, los bailes y todo que traeba familiar, cosas familiares. Pero llegó el momento que el dueño dijo que ya no. Sí. Había un carrusel allí en la calle 4. Por muchos, muchos años los niños iban allí. Era algo para las familias. Entonces, hace como dos años Irv Chase quitó ese carrusel. Él dijo, ay, me está costando mucho dinero. Estoy perdiendo dinero. Ya no necesitamos eso. Vamos a poner algo más. Pero, ¿quién, qué tipo de tonto va a quitar un carrusel? Un carrusel son para los niños. Vamos a quitar el carrusel. Había un carrusel aquí. ¿Quién lo usaba? La raza. 98. Estaba hablando yo en la frente. Bueno, primero en los consejeros. En la Junta de los Consejeros, City Council. Les conté la historia de mis padres de excrimación en escuelas, del terreno y todo eso que les conté a ustedes antes. Entonces, ya empecé de aquí. Los dueños quitaron el carrusel. ¿Quién lo usaba? 98% era de raza. Esta cuadra del 200 y 300 de la calle 4 está convirtiendo. Los mismos dueños, que son los dueños de edificios, están comprando. Otros edificios en el oeste de la calle 4. Quiere decir, para la calle Main, la Sycamore, la Broadway y la Birch. Los mismos que están convirtiendo aquí, ya están comprando esos edificios. En cinco años, va a haber muy poco negocio de nuestra gente. Hijos de mexicanos se están regresando a la calle 4 y están abriendo restaurantes, tiendas, tiendas que venden solamente ropa para ellos. Siempre, la calle 4 siempre se va a cambiar. Lo que es importante para nosotros es que siempre haya una presencia mexicana. Y no nomás mexicana, sino inmigrante. Eso siempre ha sido una parte de la calle 4. Y eso es lo que yo pienso que tenemos que cuidar es esa historia. Pues los cambios que están sucediendo ahorita, yo lo veo como una amenaza. Que quieren convertir esto en algo que no sea latino o mexicano. Más ahorita lo que quieren ver no es negocios familiares. Se trata más de cantinas o lugares que sirven licor. Poco a poco están corriendo esa gente. Mucha gente, hay una palabra en inglés que dicen gentrification. Es una palabra como poco a poco se cambia el lugar. Que decir ciertas personas o negocios salen y otros entran. Un plan. Pero yo lo veo peor. Que es otra palabra que es ethnic cleansing. Quiere decir, parece que todo lo que están haciendo es eliminar las caras que parecen latinos. El arburguzamiento es algo que es muy controversial. Porque una gente dice que es los mexicanos contra los americanos. Otra gente dice, no, son los ricos contra los pobres. Yo pienso ya, hoy es más económico que cultural. Sí hay racismo. Sí hay racismo en lo que está pasando ahorita en la calle 4. Pero lo que es, es que la ciudad y los dueños y todos los americanos que están entrando allí. Están diciendo, ya no queremos pobres o mexicanos pobres. Entonces, queremos mexicanos si tienes lana, si tienes dinero. Pero si eres un inmigrante, si eres un pobre mexicano, no te queremos. Entonces, para mí, y no nomás son los americanos que están diciendo eso. Están diciendo los mexicanos, americanos, los pochos que tienen dinero, los chinos, lo que sea. Ellos están diciendo eso. Entonces, sí hay parte del racismo, pero también es, para mí, la parte más grande más económica. Ya se lo dije a los consejeros de Santana una vez. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cómo van a responder cuando ya den la media vuelta, cuando ya mueran? Y aquel cuate de arriba, el señor les pregunta. ¿Qué hicieron ustedes para los pobres cuando estaban en la tierra? Van a tener un problema tremendo ustedes. A ver, ¿qué le van a decir? Y así se los dije. Quedan muy quietos. Pero no les importa. Nosotros, los activistas, podemos hacer protestas, podemos ir a tener foros y todo. Le podemos ir a cada barrio, cada casa, cada apartamento y decirle a la gente, esto es lo que está cambiando. Tenemos que pelear contra el aburgozamiento de la calle 4. Entonces, lo que estamos viendo es que estas comunidades inmigrantes y de bajos recursos, pues constantemente estamos sufriendo un plan de desalojo. Y a pesar de eso, reconstruimos. Y a pesar de eso, sobrevivimos. Sobrevivimos. Pero es algo como que sigue ocurriendo y sigue ocurriendo. Y que para que pare, es necesario que las comunidades empiecen a organizar. Bueno, principalmente porque este día, como ustedes pueden observar, viene la familia, viene la comunidad de Santana y retoma otra vez sus calles. Entonces, este evento está en contra de lo que quieren convertir la calle 4, en una calle de cierto tipo de clase económica y cierto grupo étnico. Como tú puedes observar, hoy está lleno de familias, no solamente de Santana, sino de otros lugares. Y básicamente somos comunidad latina. Y muchos de nosotros somos migrantes. No recuerdo mi último beso, pero de acuerdo a la modalidad de ocupación expreso al proceso de alborvesamiento, le pertenezco al sol, a la luna, pero aquí donde descansan mis abuelos, mis padres y yo tenemos derecho de permanecer, de tener, de ser. No reconozco ya las calles donde yo crecí, pero conozco el dolor de tener que partir de aquí. Con amenaza nos tapan la boca, pero cómo desplazan mis recuerdos de niña. Han logrado desmantelar lo material, pero jamás lo natural. Somos flores que crecen en el concreto. Y una cosa es cierto, Santana no se vende, ni tampoco mi alma revende. Gracias. Gracias.